Gracias por ver el video 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 Y de mí serás al cielo Cristo es el centro Señor Mi vida eres tú Mi vida eres tú Oh sí Señor Y de mí serás al cielo Cristo es el centro Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y de mí serás al cielo Si Señor Jesús Te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios Oh recibe toda la gloria Recibe toda la honra oh Dios Recibe la gloria en esta noche Bienvenido Espíritu Santo Buenas noches Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Dios Oh mi alma te alaba Dios Este pueblo te alaba Dios Desde este lugar recibe toda la gloria y toda la honra Padre Espíritu Santo de Dios Oh Jesús Bendito sea tu nombre Dios Oh Santo, 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 Santo eres Dios Alabe, 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 alabe Alore a Dios Alore, alore al que vive y reina por los siglos de los siglos Bendito sea tu nombre Dios Oh he venido a alabarte, he venido a glorificarte Padre Oh Jesús Oh Jesús, Jesús Santo, Santo, Santo eres Dios Oh Jesús Oh glorificate Espíritu Santo de Dios Oh 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 Dios Santo, 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 Santo eres Glorificate Jesús Te damos toda la gloria Te damos toda la honra Oh bendito sea tu nombre Jesús Oh Jesús Oh Santo Bendito eres Dios Oh glorificate Espíritu Santo de Dios Toda la gloria, toda la honra Toda la honra Dios te damos Oh Jesús Oh Jesús Oh Señor Jesús Oh recibe la gloria Bendito sea tu nombre Trae una unción Padre Oh recibe, recibe, recibe toda la alabanza Señor desde esta tierra, desde este lugar Recibe la alabanza Padre Oh Jesús Ángeles de Dios en esta noche Espíritu Santo de Dios Ángeles de Dios porque Hay una palabra revelada en el cielo Y están los ángeles guardando la palabra Que Dios traerá, bendito sea tu nombre Oh Santo, Santo, Santo Oh glorificate Dios Te damos toda la gloria Toda la honra Dios Santo, Santo, Santo Dele gracia, dele gracia Adórele, adórele, adórele Bendito eres Dios Y ahí adoraré Oh Santo, 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 Santo Oh Santo, Santo, Santo Santo, Santo eres Jesús Al Dios que me amó Oh Jesús Jesús Jesús, Jesús Yo adoraré Oh gracias, 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 gracias Bendito sea tu nombre Dios Mi alma te alaba Padre Toda la gloria Toda la gloria y toda la honra Señor recibe la en esta noche Dios Ninguna explicación Oh Espíritu Espíritu Santo, Santo, Santo Desciende como fuego Santo, Santo, Santo Santo, Santo eres Dios No vuelve Me concedí Gracias Jesús Gracias Señor Y lléname de nuevo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias, gracias, gracias Denle un aplauso al Señor Vivo o no vive Vivo o no vive Vive o muere Aleluya Denle un aplauso al Señor Que vive y reina Por los siglos de los siglos Bienvenidos los que nos ven por las redes Esta transmisión en vivo Este aplauso para usted que nos ve Reciba Una palabra poderosa en esta noche Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuántos se gozan? Yo siempre doy un solo consejo Nunca deje de amar a Dios Pase lo que pase Nunca deje de amar a Dios Voy a repetirlo una vez más Pase lo que pase Usted nunca deje de amar a Dios Voy a repetirlo de nuevo Pase lo que pase Usted nunca deje de amar a Dios Porque estamos en un mundo cruel Estamos en un mundo Que donde todavía no es el cielo Todavía aquí la gente se mata Se odia Se matan unos a los otros Y aquí estamos nosotros Pero en medio de todo eso Usted nunca deje de amar a Dios Es triste cuando la gente deja Una humanidad que se olvida de Dios Gente que amaban a Dios Y hoy día se están olvidando de Dios Porque sabemos que Estamos en un mundo Donde está Dios Pero también está el diablo ¿Hay alguien aquí? Por lo tanto Pueblo de Renuevo Usted que está aquí en esta noche Haga todo lo posible Por amar a Dios No deje que el diablo te desvíe El diablo está desviando A esta humanidad Pero venimos aquí ¿de qué? A buscar fuerza A buscar poder A buscar gloria Muchos dijeron Ah pero si los martes no hay culto ¿Para qué van a ser cultos los martes? Este martes Si los martes no hay culto Ah yo me gozo hermano ¿Aló? Entre más días hay culto Usted goces Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles ¿Qué más sigue? Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Y sábado también Y al llegar domingo Sigo con el gozo ¿Y sabe por qué? Porque tengo a Cristo Que me dio la vida Ah Dale un aplauso al Señor ¿Cuántos adoran a Dios? Amén Así que quiero invitar en esta noche Al pastor Daniel Satirio dos Santos Que nos va a estar Ministrando la palabra Bienvenido siervo pase Gloria a Dios Desde Cúcuta Colombia Aleluya Bienvenido ministro ¿Quién dice que vive? A su nombre A él le rinda lo mejor De los aplausos Él está en este lugar Bendito sea Dios Por siempre Y para siempre Para mí es un gusto Poder estar en este lugar Porque no es otro lugar Sino casa de Dios Y es puerta de cielo Cuando uno llega a la casa del Señor Ha vencido Todos los obstáculos Que el enemigo Puede ser levantado Para impedir tu llegada Por eso yo digo Lo que ha llegado aquí Es un vencedor Lo que ha llegado aquí No saldrá de este lugar No saldrá de este lugar Con las manos vacías Porque Dios premia La fidelidad de su pueblo Te que ha llegado triste Prepara para quedarse alegre Lo que ha venido enfermo Este lugar Este lugar es una iglesia En Hechos capítulo 7 Hechos de los apóstoles Capítulo 7 Versículo 47 Y así como va encontrando La cita Se puede poner sobre sus pies En reverencia A la palabra del Señor Lo haga porque Dios Es aquel que quiere hablar Con su pueblo de pie Cuando el pueblo está de pie Delante de Dios Está diciendo Estoy reverenciando La palabra del Todopoderoso Hechos 7 Versículo 47 Vamos a hacer lectura De la palabra La palabra la ley En nombre del Padre Y del Hijo Con la unción Y la dirección De su Santo Espíritu Mas Salomón Le edificó casa Si bien el artísimo No habita En templos Hechos de mano Como dice el profeta El cielo es mi trono Y la tierra El estrado De mis pies Que casa me edificaréis Dice el Señor O cual es el lugar De mi reposo No hizo mi mano Todas estas cosas Quedamos con estas interrogantes Soberano Dios Dios y Padre Si están en problemas Tú puedes traer solución A sus problemas Si están tristes Recios en esta casa Y que tu Espíritu Santo Pueda conducir la palabra Al profundo de cada corazón De nuestros hijos Y que esta palabra permanezca De generación en generación En el nombre glorioso De Jesucristo De Jesucristo Te lo pedimos Amén Tenemos una gran preocupación Tenemos una gran preocupación Edificar una vivienda Una casa Para dar seguridad A nuestra familia Para tener los hijos Bien acobijados La familia Pero otra cosa Pero otra cosa es Como edificar Una casa Para Dios Y la pregunta De la palabra Que hemos leído hoy Es esta El cielo es mi trono Dice el Señor La tierra El estrado De mis pies Que casa Me edificaréis Dice el Señor Y la segunda pregunta Es O cual es El lugar De mi reposo No hizo mi mano Todas esas cosas Cuanto sabe Que Dios Es el creador Del universo Que todo ha sido Hecho Por sus manos Y su voluntad Y lo que Dios hizo Lo hizo perfecto Él es el Dios De toda perfección Y uno tiene que imaginar Cuán grande Es ese Dios Usted imagina Un Dios Que tiene La tierra Como estrado De sus pies Y tiene el cielo Como su trono Está sentado Sobre todas Las alturas Y de sus pies Está sobre la tierra Y ahora Uno pregunta ¿Cómo voy a hacer Yo una casa Para ese Dios? La grandeza De Dios Es tan grande Que uno No puede imaginar Lo que Dios Es capaz de hacer Para poder Estar con nosotros Mire Es que Dios Es honesto Sabe todas las cosas Onipotente Tiene todo poder Pero también Es onipresente Él está en todo lugar Al mismo tiempo Y esa onipresencia De Él Hace que nosotros Lo tengamos con nosotros Lo tengamos con nosotros Por eso Intimidad con Dios Celebrar La liberación De un pueblo De un pueblo Que estaba esclavizado Pero no podía Hacerlo de cualquier manera Y por eso Y por eso De fuego Amén Él siempre está presente Después que pasó El tiempo De Él estar Con su pueblo En el desierto Con su presencia En el tabernáculo Él pasa Estar con su presencia En el símbolo En el símbolo Que quedó De ese tiempo En una arca Había una arca De la alianza Y dentro de esa arca Estaba ahí La prueba De que el pueblo Pasó por el desierto Pero durante Todo el tiempo Del desierto Estaba la presencia De Dios Un desierto Que no tenía Agua para tomar Pero nunca Morrió Siquiera Uno de sed Porque Dios Daba agua En el desierto En el lugar Que no había Vegetación Ni siembra Pero nunca Le faltó Alimento Para su pueblo Y que 40 años Nunca se acabó La ropa Que vestía En el calzado De sus pies Ese es el Dios Que exige Que nosotros Hagamos Un lugar Donde Él Permanezca Ahí presente Demanda De los reyes Que se levantaron Rey David Siente en su corazón Que puede hacer Casa para Dios Y empieza A diseñar El templo Que se levantaría Para Dios Pero Pasados los años Dios no permitió Que David Construyera El templo Y demandó De su hijo Salomón Y Salomón Con todo Empeño Con toda Dedicación Pudo levantar Un templo Hermoso Para Dios Y al terminar De levantar El templo Él fue Al templo Y siendo Él Rey De Israel Cuando entra En el templo No hay Nada El templo Es Pared El templo Es Altar Pero Algo Está faltando Ahí Y Él Dice Habitará Dios Con el hombre En la tierra Podrá Esta tierra Esta Este templo Que ha hecho Contener a Dios Y no hay Respuesta Y él Cae de rodillas Y empieza A sacrificar A Dios Oración Ruego Súplica Y ayuno Y humillación Y cuando El hombre Se rinde A los pies Del Señor Dios Se hace Presente Era necesario Él clamar Suplicar Hacer Sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios Para atrair La presencia Del Señor Y cuando Él está Ahí orando Clamando Clamando Dios Se presenta Y dice Salomón Pida Me lo que Queira Que Dios Te lo darei Aleluya Hermano Iglesia Que haría usted Hoy Si Dios Se presentara A ti Y dijera Pida Me lo que Queira Que Dios Le voy A dar Que pediría A usted Tal vez Una pareja Que no Tiene Hijo Dice Señor Quero ver Un niño Caminando En la Casa Tal vez Una joven Que No Tiene Novio No se Casó Todavía Señor Un Príncipesito De ojos Azules Para casarme Cada uno Va a pedir Una cosa Que está En su Corazón Otro Dice Señor Yo vivo De casa De arrendo Que tú Me dé Una casa Bonita Y hermosa Otros Caminan En la Estiva De Unos Diabos Rojos De Panamá Y dice Señor Me da Una Hilux Doble Cabina Para que Me vaya A la Iglesia Todavía Alguno Va a pedir Una Y otra Cosa Porque está Desempleado Dice Una Puerta De Trabajo Señor Y no Sabe Que Aprovechar La Oportunidad De Estar Delante De Aquele Que Tiene Todo Es Necesario Pedir Cosa Que Permanezca Para Sempre No Solo Pedir Coisas Passareiras Não Pedir Um Carro Que Amanhã Vai Estar Danhado Não Pedir Uma Casa Que Después Poder Acair Não Pedir Uma Esposa Que Depois Que Poder Salir Pero Pedir Algo Que Permanece Para Sempre E Salomão Mirando A Deus Levanta A Voz E Diz Senhor O Único Que Quero É Que Me Dê Sabedoria Sabedoria Sim Senhor Necesito Sabedoria Quero Tener Sabedoria Para Entrar E Salir Delante De Tu Pueblo No Es Fácil Administrar El Pueblo De Dios Muito Menos Reinar Sobre El Pueblo De Dios Porque El Pueblo De Dios Es El Peculiar Tesoro De Dios En La Tierra Y Aquele Que Está Para Gobernar El Pueblo Tiene Que Tener Sabedoria De Dios Para Poder Entrar Y Salir Delante Del Pueblo No Hay Gente Más Consentida Do Que Nosotros Del Pueblo De Dios Si Uno Quiere Hablar Con Gente Del Pueblo Se Se Abra Duro Se Enoja Se Abra Muy Suave Se Aproveita Yo No Se Quero Saber Como Voy Lidiar Con Ese Pueblo Señor Hay Momento Que Pastores Que Pastore La Iglesia Desde Antes Señor Por que Me has Dado Seres Humanos Para Administrar Pastorear E Governar Não Seria Mais Fácil Me Dar Unas Bacas Uns Bois Unas Cabras Ou Hasta Mesmo Uns Burros Por que Quando Os Animales Lo Agarro E Digo Pongo Como se Diz Al Caballo Cabesto No No Se Como Se Ponga Cabesto Pongo Cabesto E Ele Grande Yo Digo Bájate E Ele Se Baja Pero Vem Un Tiquito De Los Tuyo E Digo Senta Te Ele Se Levanta Digo Venga Ele Se Va Que Hago Señor Que Duro Es Lidar Con Ese Pueblo Señor Pero Señor Dime Sabiduría Para Entrar Y Allá Gracia Adelante De Tu Pueblo El Señor Lo Mira Salomón Es Inteligente Mira Salomón Tu Es Muy Inteligente Y Como No Has Pedido Para Mi Oro Y Plata Porque Soy Duano Del Oro Soy Duano De La Plata Has Pedido Sabiduría Sabiduría Tenga Y La Sabiduría Te Va En D Riquezas Honra Y Glória Bendito Sea Dios Hoy Para Santo Salomón Cuando Ve La Presencia Del Señor Dios Está Hablando Y Él Está De Rodilla Porque Aún Sendo Rey El Rey Tiene Que Se Arrodillar Delante Del Rey De Los Reis Aleluya Tiene Que Estar Bajo Cobertura Superior Ninguno Hombre Por Mais Poderoso Que Sea Está Libre Ou Independiente Necesita Una Cobertura Superior Y La Cobertura Que Tenía Sobre Salomón Era Jehová De Luz De Rés Entonces Lo que Él Hace Es Una Oración De Dedicación A La Casa Y La Dedicación Cuando Hace La Dedicación Segunda Crónica Yo sé Que Dice Claramente Cuando Yo Oro Cuando Tu Pueblo Clame En Este Lugar Tus Oídos Estén Atentos A Oración De Su Pueblo Que Tu Mano Esté Extendida Sobre Este Lugar Si Si Haber Tiempos De Sequía Tu Envía La Lluvia Temprana Y La Tardía Si Houve Tempo De Guerra Señor Provoca La Paz Y Así Todo Lo Que Se Clamaba Nesta Casa Que Los Oídos De Dios Estén Atentos La Oración Que Se Hace En Este Lugar Porque Mi Casa Será Llamada Casa De Aleluia Aleluia Sabemos que El principio De la Relación Con Dios Es La Oración Si La Persona No Ora Nunca Hablo Con Dios Porque Orar Es Hablar Con Dios Ahora La Petición Salomón Entendeu Dios No Está Pidiendo Casa Hecha De Mano De Hombre Porque Ya Lo Hice El Veo Hablo Conmigo Y Se Fue No 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 Tengo Presente Que Podemos Hacer Para Tener La Presencia De Dios Padre De Dios Hijo Y De Dios Espíritu Santo Es La Palabra Del Señor Que Uno Soviene La Casa De Dios Soviene A Dios Através Del Espíritu Santo Espíritu Santo Convence El Hombre Del Pecado El Espíritu Santo Guía Las Personas Para Tener Un Encuentro Con Cristo Ahora Cuando Estamos Hablando Con Uno Que Ya Tuve Encuentro Con Cristo Y Los Saludamos Y decimos Hermano Dios Te Bendiga En Este Momento Cristo Se Hace Presente Porque La Palabra De Dios Diz Que Donde Están Dos O Tres Reunidos En Su Nombre Allí Ele Estará Y Lo Mais Hermoso Cuando Empezas A Cantar Y Adorar A Dios En Una Congregación Como Esta Diz Que Jehová De Los Erescitos Habita En Medio De La Alabanza De So Aleluia Quanto Podes Cree Que Eles Están Aqui Nesta Hora El Dios Grande Poderoso Está Neste Lugar Y Aonde Ele Llega Cosa Extraordinaria Empieza A Suceder Entonces Uno Tiene Que Estar Atento Todo Lo Que Dios Tiene Para Mim En Este Día Lo Voy Absorver Lo Voy Tomar Y voy Declarar Toda Palabra Dita A Mim Será Realidade Para La Glória Del Nombre Del Señor Dios Ha Hecho Promesa Para Tu Vida Y Las Promesas Que Dios Ha Hecho Si No Ha Cumprido Prepara Porque El Cumprimento Estará Llegando La Palabra Que Él Da Es Segura La Palabra De No Cae Por Tierra La Palabra De Dios Es Como Una Espada Del Filo Que Penetra Sal Partir Del Alma Y Del Espírito Aleluya Y Aún Discerne La Intención De Cada Corazón Pero Yo Necesito Saber Señor Como Puedo Edificar Una Casa Para Deus Mateo Capítulo 7 El Único Que Nos Puedo Enseñar Como Construir Casa Para Deus Se Chama Jesus Cristo E Ahí Está Capítulo 7 Versículo 24 Se Você Quere Tomar Nota E Después Revisar Todo O Que Está Hablando Você Verá Que Deus Está Dando Una Enseñanza De Lu Cualquiera Pois Verso 24 Cualquiera Pois Que Me Oye Estas Palavras Y Las Hacen Le Compararé A Un Hombre Prudente Que Edificó Su Casa Sobre La Roca Descendeu Lluvia Vineros Ríos Soplaro Vientos Golpearon Contra Aquella Casa Y No Cayó Porque Estaba Fundada Sobre La Roca Pero Cualquiera Que Me Oye Estas Palavras Y No Las Hacen Le Compararé A Un Hombre Insensato Que Edificó Su Casa Sobre La Arena Descendeu Lluvia Vineros Ríos Soplaro Vento E Deram Coímpito Contra Aquella Casa Y Cayó Y Foi Grande Su Ruina Y Cuando Terminó Jesús Estas Palavras La Gente Se Admiraba De Su Doctrina Porque Él Enseñaba Como Quintene Autoridad Y No Como Los Escribas La Enseñanza Que Jesús Está Dando Acá Es Como Edificar Verdaderamente La Casa Para Dios La Casa Que Nosotros Edificamos Para Nuestra Familia Puede Ser Edificada En Terrenos Inadecuados Puede Ser Edificada Con Material De Segunda Calidad Puede Ser Edificada En Tempo Rápido O En Tempo Largo Y O Que Nosotros Hacemos Cuando Vamos Construir Una Casa Para Nuestra Família Primeiramente La Bendición De Panamá Que Las Casas Están Ahí Que Voste Llegu Ya Las Barriadas Están Ahí Completas Pero Si uno Quiere Construir Desde Buscar Terreno Preparar La Casa A Su Gusto Él Tiene Que Buscar Un Terreno Que Sea Un Terreno Bueno Para Construir La Casa Un Buen Terreno Para Levantar La Casa No Mínimo Que Sea Una Piesita Tiene Que Se Levantar Cuatro Columas La La Gente Cuando Va Edificar Una Casa Para Vivir A Veces No Busca Un Buen Terreno Y Puede Construir Casas Sobre Arena O Terrenos Defectuosos Gente Que Construye Casas En La Montaña Y Cuando Viene La Lluvia La Tempestad Se Derrumba Todo Otros Diz Yo Tengo Temor A Las Arturas Voy A Construir En No Barro Y Busca Terrenos Que Nunca For Vendidos Y Que En Medio De Terreno Construye Su Casa En El Verano Y Cuando Llega El Inverno Se Inunda Todo A La Persona No Pensa Que Está Construindo Algo Para Largo Tempo Si No Me Resulta Voy Para Otro Lado Y Al Construir Esa Casa Uno Tiene Que Saber Que Ahí Va Vivir Su Família Ahí Va Estar Sus Hidros Y Es Necesario Que Haya Seguridad En La Casa Por Tanto Uno Si Construye Una Casa Para Su Família Busca Tener La Mejor Calidad Hacela Con Excelencia Como No Será Construir La Casa Para Dios Con Mayor Excelencia Y Mayor Inversión Amén Debemos Invertir Para Construir La Casa De Nuestra Família Bien Pero Para Casa De Dios Mucho Mejor Mucho Más Inversión Entonces La Casa Que Se Construye Para Dios No Se Puede Construir Sobre Cualquier Cosa Tem Que Estar Construida Sobre La Roca La Roca No Es Cualquier Roca Se Lama Jesus Cristo El Señor Todo Que Usted Construye Sobre Cristo Permanecerá Pero Fuera De Cristo Se Terminará Entonces Para Construir La Casa Sobre Cristo La Roca Que Cristo No Es Redonda No Es Cuadrada Dice Que La Principal Pedra De Esquina Podemos Decir Que Es Como Un Triángulo Tiene Tres Puntas Y Aquí Tiene Que Levantar Tres Columas Al Edificar Esas Columas La Primera Coluna Se Llama Coluna Del Arrepentimento Sin Arrepentimento Nada Está Ligado En Cristo Sin Arrepentimento Nada Está Fundado En Cristo Fundamental La Persona Tiene Que Entender Que Para Llegar A Cristo Tiene Que Morrer La Vierta Criatura Y Dar Lugar Nascimento La Nueva Criatura En Cristo Si La Gente Era Mentirosa Caminaba Hacia La Mentira Dase Una Borda De 180 Grado Y Ahora Camina Hacia La Verdad Que Es Cristo Jesús Si La Persona Era Infiel Ahora Camina Hacia La Fidelidad La Persona Que Nace Arrepentida En Cristo Puede Decir Las Cosas Antigas Pasadas Y Ahora Todas Son Nuevas Para La Glória De Dios Este Arrepentimento No Se Puede Confundir Con Remordimento Porque Muita Gente Confunde Arrepentimento Com Remordimento Que É Remordimento Sentir Pesar Por Pecado Cometido E No Dia Seguinte Volver A Cometer A Gente Que Diz Senhor Misericórdia Nunca Mais Eu Vou A Mentir Agora Só Palavra De Verdade Em Minha Boca Perdona Me Perdona Me Perdona Perdonado 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 Está Chega Nel Outro Dia Está Na Casa Tranquilo E Escute Um Golpe Na Puerta E Diz A La Esposa Mira Quem Es E A Esposa Diz El Senhor Que Usted Comprou E Não Pagou Si Sim Abre Com Ele Não Eu Não Isso Negócio Com Ele Vai Usted Eu Não Esse Homem É Bravo Hijo Tiquito Seis Anos Cinco Anos Vem Alá E Diz Esse Senhor Que Papai Mamã Não Está Ele Lhe Lhega Senhor Mi Papai Mamã Mandou Decir Que Não Está Los Entregou A Mentirosos Um Día Antes Dicendo Nunca Mais Eu Vou A Mentir No Próximo Día Está Mentindo Ai Senhor Arrepentido Estou Dessa Mentira Não Debe Mentir Perdonado Perdonado Está E Se torna Um Vicio E Sigue Sendo Mentiroso E Aí Vem Una Co Você Pode Estar Con Deus É Mentira Pero Não Pode Entrar Para Vivir Con Ele Como Mentiroso Porque No Cielo Entra Mentirosos En Cielo Entra Quem Habla La Verdad La Verdad Aleluia E Diz A Verdad Conoceré La Verdad E Serás Libre Se Uno Conocer La Verdad Diga Ahora Soy Libre E Si Es Arrepentido Si Llega Una Situación Como Esta La Esposa Diz Chegou La Credo Ah Fulano Detal Bueno Me Voy Hablar Con Que Le Pasa Senhor Amigo Usted Me Comprou No Me Pagou Ya Hace Tres Meses Que No Me Da Nada Muy Bien Y Hace Tres Mes Que No Trabajo Hace Tres Mes Que No Me Pagan Tambien Y Cuanto Le Debo Me Deben 100 Mil Dólar Bueno Vamos A Pagar Todos Es 100 Mil Dólar Como Le Voy A Pagar 200 Dólar Por Més Y Si Dios Me Da Vida Chegaré Al Final Y Si Quiere Receber Assim Si No Quiere Perdóname Pero Habla La Verdad Y El Señor Le Dará Vitória Aleluia Pensando Que Vai Pagar 200 Mensual E Vai Pagar 500 E Se Acabou La Deuda Porque Dios Ele Es Dador Del Fiel Servidor La Segunda Coluna Se Chama La Coluna De La Fé Sin Fé Es Impossible Agradar A Dios La Fé Pode Ser Fé Fé Natural Y Fé Espiritual La Fé En Cristo Es Una Fé Que Mueve Montañas La Fé En El Hombre Mueve Emociones Amén No Podemos Depositar Nuestra Fé En Los Hombres En Los Ser Humano Cuando Diz Hombre No Pensa La Mujer Están Libre Digo No Ser Humano Porque Ser Humano Podemos Decir Es Humano Promete Y No Cumple Y Muita Gente Creer Nas Promesas Del Ser Humano Cuantas Mujeres Que Se Van Casar Han Creído Na Promesa De Sus Esposos Diga Diga Amén El Esposo Llega Con La Esposa Para Casar Adelante Del Señor Pastor Ministro Y Él Hace Unas Preguntas Que Le Causa Como Que Incomodidad Señor Juanito Promete Estar Con A Señora Marita Marita Mariana En Las Buenas Y En Las Malas Claro Que Si Promete Estar Con Ella En El Tempo De La Abundancia Y De La Escasez Sin Señor Promete Estar Con Ella En La Salud Y La En La 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 En La En Y Que Pasa Todo Es Sin 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 El Día Que Caso Terminó El Matrimonio La La Fiesta La Boda Se Van A La Luna De Miel Este Hombre Antes De De Tener La Novia La Veía Bien Peinada Bien Maquiada Y Decía Princesa Hermosa Y Se Va Acostar A Dormir Y Va Amanecer El Primeiro Dia Con Su Princesa Y Ella Pensa Mi Príncipe Encantada Y Cuando Amanece Que Ele Mira La Esposa Linda Y Hermosa Ten El Pelo Rebulto Para Y Diz Princesa César Y Ella Diz Abra Mi Re Re Que Passou Com Esse Alento Que Hay En Ti No Hay Mentor No Hay Chicla No Hay Aromita Agradable Esa La Realidad Usted Va Amanecer Con Esa Hora Todos Los Dias Glória A Dios A Mujer Que Tu Me Diste Señor Que Bendición Y Ella Lo Mira Y Diz Sabe Que Casi No Pude Dormir Porque Tu Roncabas Más Que Un León Tu Ronco Me Despertabas No Sabía Que Tu Eras Un Roncador Bueno Bueno Yo Voy Tener Que Estar Contigo En La Buena Y En La Mala En La Pobreza Y La Riqueza En Todo Tiempo Y Ahí Empieza Volverse Engaño Las Promesas Que Fueron Cuando Caminaba Con La Novia Abrazadito Cada Dos Minutos Cada Dos Minutos Te Amo Te Quiero Princesa Hermosa Que Quieres Hoy Quieres Cielo Libajo Para Ti Pasan Los Días Después De Matrimonio Ven El Primero Hijo Ven El Segundo Todavía Está Ahí Y Si Es Cristiano Vamos A La Casa De Dios Enseñando A Sus Hijo Como Se Oye La Palabra Del Señor Pero Apúrate No Puedo Llegar Retrasado Que El Pastor Me Queda Mirando Feo Rápido 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 Y Él Ahí Con La Bíblia La Manda Vamos Vámonos Y Como Ten Que Caminar Bueno Usted Está Muy Retrasado Yo Me Voy Caminando Y Venga Por Atrás Llega La Iglesia Rápido Vamos Entra Y Cuando Entra La Puerta De La Iglesia Encontra La Primera Hermana Hermanita Linda Que Bueno Verte Aleluya Gloria Se El Nombre Del Señor La Esposa Comeza A Mirar A Ele Dice Yo Creo Que Nosotros Devíamos Vivir Dentro De La Iglesia Porque Dentro De La Iglesia Você Es La Mejor Persona Pero Cuando Sale De La Iglesia Tu Es Un Verdadeiro Endemoniado Dobre Personalidad Donde Está Ahora Las Promesas Cumprimento De Las Promesas Confió En El Hombre Se Defraudó Confió En Un Ser Humano Está Defraudado Pero Una Cosa Digo Cuando Tú Haga Un Matrimonio Con Dios No Habrá Ningún Arrepentimiento De Lo Que Ha Hecho Porque Dios Es Fiel La Fidelidad De Dios Es Para Ser Uno No Puede Ser Defraudado Por Dios En Nada Dios Ha Dito Para Ti Estaré Contigo En Las Buenas Y Malas Y Ahí Está Él Estaré Contigo En La Pobreza Y La Riqueza Ahí Está El Señor Estaré Contigo En La Salud Y En 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 Ahí Está El Señor Y La Igreja Que Noiva Diz Gloria a Dios Que Tengo Un Nuevo Fiel Que Es El Señor A Ese Señor Merece Un Aplauso Porque Él Es Fiel En El Nuestra Confianza Es En Dios Nos No Podemos Confiar En Nos Nos Dicimos Una Cosa Y Mañana Dicimos Otra Pero El Que Habla Por Dios Habla La Verdad Y Se Mantiene Fiel Y Dios Es Fiel Para Cumprir Toda Palabra Dicha A Nos Otro Y Lo Que Dios Ha Dito Para Ti Ha Sido Palabras De Vida E Não De Morte Palabra De Vida E Não De Mal Aleluia E Todas Estas Palabras Se Vão Cumprir Para La Glória De Su Nombre Aleluia Terceira Coluna Perseverança Perseverar Firme Não Se Mover Por As Emociones Não Está Um Día Criente E Outro Día Incrédulo Todo Tempo Criendo Em Dios E Permanecendo En Ele Senhor Hay Gente Que Diz Senhor Se Tu Me Dás Um Trabajo Eu Estarei E E O Senhor Le Dá Um Trabajo E E O Pastor Le Pregunta Hermano Que Le Pasou No Avenida No Curto Esta Semana Muy Ocupado Pastor Es Que Ahora Con Esse Tranque De Panamá Me Puser Trabajar Do Outro Lado De La Ciudad Se Vem Que Me Está Pagando Muy Bem Pero Muy Lejos E Chega Domingo Hermano Por Que Me Pagaram Muy Bem Me Fui A Santa Clara Tomar Um Banho De Playa Aliás Estuvo Por Vale De Antón Fresquito Que Es Me Fui Que Tengo Que Prover Tengo Que Dar Provisão A Minha Família De Ar Passear Deus Já Me Provei E Senhor Diz Pobre Não Crê Que La Veneción Que Te Dada É Para Desfrutar En Família Pero Também La Família De La Fé La Bendición Que Vene De Deus Non Hayan De Tristeza La Bendición Hayan De Goze Alegria Y Paz Bendito Se A Deus Persevera Firme Sem Mirar Atrás Una Vez Que Estoy Disposto A Seguir A Cristo Tem Que Decir He Decidido Seguir A Cristo Llueva Troni Relampaguei Este Sano Este Enfermo Este Con Plata Este Sem Plata No Me Retiro De La Presencia De Mi Dios Porque Sei Que A Su Tempo Ele Me Levantará Sin 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 Tempo Ele Me San En Su Tiempo Ele Dará Todo Lo Que Yo Necesito Perseverancia Las Las Tres Levantada Vamos Unir Las Tres Colunas Eso Se Une Con El Amor Cuál La Primera Arrepentimiento Fe Perseveranza Y Ahora El Amor Abajo Está La Roca Que Cristo Aquí En Medio Está El Amor Y Dios Es Amor En Esta Casa Ya Está Cristo En Esta Casa Ya Está Dios Y Sobre Este Amor Tiene Que Levantar Las Paredes De La Casa Primera Pared Porque Vamos Adelante El Pastor Dijo Que No Era Vigila Y Yo Yo Voy Caminando La Primera Pared Es Una Pared Importante Para La Casa Espiritual Que Es La Palabra De Dios Todos Que Tienen La Palabra De Dios Escrito En La Pared De Su Casa Se Identifica Como Verdadero Hijo De Dios Estudaba Comentando Con El Pastor Que Entraba Na Casa Y Lo Vi Ahí Un Escrito De La Palabra Si Usted Entra En Mi Casa Cuando Se Mira La Primera Que Está Escrito Es Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Pero Hay Otros Que No Ponen Nada De Dios Son Cosas Mundanas La La Gente Dice Que Casa De Quem Esta Entonces La Palabra Tiene Que Estar Escrito Nos Postes De Su Casa Nas Paredes De Su Casa De Tabla De Tu Corazón Debe Ser Repetida A Tus Hijo A Tus Netos A Tu Esposa Y Todos Que Entra En Tu Casa Palabra De Dios Llega Uno E Usted Diz Bem Venido Hermano Como Está Bien Não Sabe Você O que Ha Passado Com El Hermano Fulano Nem Sei Nem Quero Saber Entra Vamos Meditar Na Palabra Del Senhor Adon Desde Gênesis Hasta Apocalipse Não Já Estou Ina Já Me Vou De Acá Essa Não É De Palabra De Dios Tem Que Está Ahí Usted Quando Alguna Persona Venga Hacer Qualquer Coisa Para Dañar Su Relación Con Dios De Escrito Está Ni Só De Pan Viverá El Hombro Sino De Toda Palabra Que Descende De La Boca De Dios Segunda Pared La Pared De La Oración Cuántos Oran Todos Que Día Entero Levante La Man Todos Que Oran Una Semana Entera Levante La Man Todos Que Oran Un Més Entero Levante La Man Porque El Señor Dijo Orar Sin Cesar La Oración Es Constante En Todo Tiempo Estoy Manejando Orando Señor Quita Los Amarillos De Adelante Los Taxi Cuidado Señor Ahí Vem Un Diabo Rojo Este Bus Peligroso Está Orando Mira Señor Mira 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 Señor Ahí Vem Este Otro Y Está En Oración Llega Se Estanca Todo Tremendo Tranque Ahora Si Señor Mi Papi Está Mal Sán Mi Mamá Necesita La Bendición Ora Por Padre Orar Orar Hermano Orar Por Los Hijos Orar Por Orar Por Toda La Familia Empieza A orar Por Pastor Daniel Y Seguirá Orando En Todo Tiempo Y El Señor Diz Este Tiene Oración Y Ele Que Ora Obtiene Vitória Todo Esto Con Oración Resultado Vitória Porque Hay Una Plena Comunicación Con Dios Cuando Usted Comienza A orar El Señor Llamando Un Ángel De Cierra Y El Ángel Viene Con Una Copa En Sus manos Y Hasta Que Esta Copa No Se Llene De Oración Él No Sube Para Entregar La Copa Al Padre Y Derramar Delante Del De Dios Entonces Uno Piense Por Que Oro Y No Llega La Resposta No Llenó La Copa Hay Gente Que Ora Assim Amanece El Día Gracias Padre Por La Noite Senta Na Mesa Gracias Por La Comida Y A Noite Gracias Por El Día Y Hay Unos Que Nem Eso No Hora De Manera Ninguna Uno Diz Ora 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 Y No Ora La Oración Es Una Pared Que Mantiene Uno Completa Comunión Con Dios La Última Pared Se Llam La Pared Del Ayuno Cuanto Le Gusta Ayunar En Ese Lugar Yo A mi No Me Gusta Pero Necesito Nadie Gusta El Ayuno Hermano Es Algo Que Sacrificial Usted Cuando Mira La Iglesia De Cristo Jesús Usted Mide La La Fidelidad Del Pueblo Espiritualmente Como Está Cuando Se Ve La Asistencia Primero En Un Culto De Palabra Llega 50% De La Iglesia En Un Culto De Oración Llega 25% En Un Culto De Ayuno Llega 1% No Allá En Brasil Pero Panamá Como Es El País Bendecido Por Jehová No Debe Suceder Esas Cosas Aleluya Entonces Ahí De El Ayuno Rompe Cadenas El Ayuno Ayuyenta Satanás Cuando Usted Tiene Esa Pared Del Ayuno Satanás Ya No Manda Sus Espíritos Imundos Porque Los Espíritos Imundos Vienen Con Enfermedades Vienen Con Tisme Vienen Con Lo Que Sea Y El El De Allá No Va Porque Están Bajo Ayuno Y Oración Y Consagración Ninguna Plaga Poderá Tocar Su Morada Y De Ahí No Entrará Virus Ni Corona Ni Sin Corona No Entra Nada Están Todos Blindados Bajo El Ayuno La Oración Y La Palabra Aleluya De Aplauso A Senhora Aleluya Bendito Seja Dios Quando Uno Ayuna La Única Batalha É Diretamente Com O Principal Adversario Satanás Usted Quando Está Ayunando Se Prepara Porque Ele Não Vai Mandar Secretario Ele Vem Persona E Quando Ele Llega Llega Para Caer Porque Não Poderá Subsistir A Un Creyente Que Tiene Palabra Que Tiene Oración Y Tiene Ayuno Ninguna Arma Forjada Podrá Contra Esta Casa Porque Es Casa De Dios No Una Casa Estática Sino Una Casa Viva Y Que Se Mueve De Un Lado A Otro Termina Las Paredes Y Viene La Cobertura De La Casa Y La Cobertura De La Casa Es La Gloria De Dios Cuando Hay La Gloria De Dios Uno Está En Completa Comunión Con Los Cielos La Casa Terminada Ahora Si Oye Una Voz Que Diz Si Oye Mi Voz No Endurezcais Vuestro Corazón Ábreme La Puerta Entrare Y Cenare Contigo En La Puerta Está Él Que Vivirá En La Casa Su Nombre Es Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Cuando Uno Abre La Puerta Para Él Comeza Edificar La Casa No Por Afuera Si No Desde Adentro Hacia Afuera Entra Entra En La Sala Y La Sala Del Ser Humano Corpo Humano Es El Corazón Ahí Están Las Emociones Ahí Están Todos Los Pensamentos Y Ahora Él Va Empezar A Trabajar Ahí Él Va Dizer Tus Pensamientos De Muerte Fuera De Esta Casa Tus Pensamentos De Derrota Fuera De Esta Casa Tus Pensamentos De Pérda Fuera Destacado Él Va Quitando Todo Lo Que No Sirve Y Poniendo Cosas Nuevas Porque El Espíritu Santo Renueva Aleluya La Casa Por Completo Bendito Sea Dios Santo Es El Señor Él Va Haciendo Lo Que El Hombre Ya No Puede Hacer Toca La Mente Quita Los Recuerdos Del Pasado Quita Las Palabras Ofensivas Que Un Día Escuchado De Tu padre De Tu madre Que Decía Tú No Es Bueno Para Nada Tú No Sirve Y Esas Palabras Todavía Está Ahí Como Golpeando Tu Mente Él Él Diz No Ahora Usted No Pensa En Su Padre Su Madre Solo Terrenal Pensa En Tu Padre En Tu Madre Celestial Ay Señor Tengo Madre Celestial Espiritual Tiene Tiene Padre Tiene Madre El Padre Jehová La Madre Es La Iglesia Aleluya Los Dos Cuida De Nosotras El Padre Desde Arriba Y La Madre Aquí Con Nosotras Es La Iglesia La Santa Iglesia Que Nos Da Enseñanza Que Nos Covija Con Su Poder Con Su Graza Con Su Bendición Y Ahora El Espíritu Santo Tomó Cuenta De La Casa Y Que Él Quiere Es Llenar La Casa Porque La Casa De Dios Es Llena De Todos Los Frutos Del Espíritu Santo Aleluya Porque Algo Dios Va Hacer Contigo Nesta Norte